Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Antes de comenzar el seminario de este miércoles me gustaría comprobar que funciona todo correctamente. Primero que me podéis escuchar perfectamente el audio y también que podéis ver ahora mismo el gráfico del IBEX 35. A ver si me lo podéis confirmar. Voy a pasar ahora mismo al gráfico del euro dólar y a ver si se os cambia el gráfico. Hacemos esta comprobación para ver si todo funciona perfecto. ¿Veis ya el gráfico del euro dólar? Vale, perfecto. Tiempo real. Correcto. Bueno, todo bien. Voy a empezar a grabar la sesión. Buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. La mayoría ya me conocéis. Dirijo el portal, la web desde hace 10 años, bolsageal.es, ayudando a inversores de todo el mundo. Soy también profesor de la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa más completo del norte de España y soy también profesor del máster en Banking and Finance y el MBA en la Escuela de Finanzas. Tengo la licencia de operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles y Escuela de Finanzas y el posgrado en Experto Derivados por Bolsas y Mercados Españoles y la F Business School. Recibí la catedra emérita en 2014 por la Universidad Piloto de Colombia en un evento internacional en el que participé con otros profesionales de varios países del mundo. Y, pues, como sabéis, tenemos este seminario todos los miércoles en el que hacemos un repaso a los principales activos financieros. Por último, recordaros que soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores, el primer libro que hemos escrito con la editorial Planeta. Y, por cierto, gracias por hacer de ese libro uno de los top 10 de los más vendidos en economía y empresa. Bueno, estamos con el IBEX 35, gráfico horario, ultracorto plazo, subidas potentísimas en el IBEX 35, donde, pues, no se observa de momento ninguna señal de cambio de tendencia. El IBEX 35 lleva una fortísima subida en el último mes especialmente. El IBEX 35 respetó perfectamente el soporte clave que tenía en la zona de los 8.540 puntos zonales. Amagó con romper esa zona, pero desde ahí, pues, se apoyó con fuerza para, pues, tener otro tramo de subida, ¿no? Decíamos que era clave no perder esta zona de soporte. Era muy clara esa zona. Se apoyó ahí y desde ahí, pues, rompió resistencias que decíamos que eran los 8.756 y que si rompía ese nivel, pues, todo apuntaba a un nuevo tramo de subida como así ha ocurrido, ¿no? Le vendría bien consolidar niveles para intentar seguir subiendo, ¿no? Porque, de momento, no hay ninguna señal de cambio de tendencia, no habría ninguna señal de cambio de tendencia mientras no pierda el mínimo anterior y lo que sí que podría venirle bien sería un descanso para consolidar toda esta última fuerte subida, ¿no? Como mínimo, ir a buscar la media de 200 sesiones y quizá, pues, ir a buscar niveles FIBO de la última subida que tampoco le vendría mal para luego intentar continuar con la tendencia alcista que es clarísima. Además, luego veremos en gráfico diario para medio plazo como el IBEX habría roto la resistencia de los 9.360 con lo que queda el camino despejado para mayores subidas para medio plazo. Así que, en principio, pinta bien el próximo año 2017 en la bolsa europea. Del IBEX paso al Eurostox 50, la media europea, y aquí lo que vemos es que se cumplió a la perfección el objetivo que os avisé en estos seminarios y, por supuesto, en directo en nuestro centro de traders, objetivo hacia 3.273, 3.273 puntos. De momento, sin ninguna señal de cambio de tendencia y también le vendría bien, una vez ha cumplido este gran objetivo y ha tenido una subida vertical, pues, le vendría bien una consolidación a este último tramo de subida que, como veis, pues, ha sido muy vertical, ¿no? Así que, bueno, veremos si descansa un poquito para regular indicadores. Los primeros soportes, la media de 200, niveles FIBO de la subida y los mínimos del rango lateral en los 2.922 puntos. Continúo con el DAX, con la bolsa alemana. En el caso del DAX, vemos cómo se cumplió también este objetivo alcista que os avisé por ruptura de rango lateral o rectángulo entre 10.175 y 10.810 puntos. Lo rompió por arriba. Os dije que eran 620 puntos fáciles de ganar porque, en teoría, eran un objetivo muy probable. Seguro en bolsa no hay nada, este objetivo tampoco era seguro, pero sí era muy probable y así lo comentamos durante estas semanas en noviembre y a principios de diciembre. Se ha cumplido el objetivo y tiene pendiente también una estructura de segundo impulso alcista cuyo objetivo serían niveles de 11.700 puntos. Vamos a ver si también cumple ese gran objetivo hacia 11.700. De momento, sin ninguna señal de giro y con primer soporte, le vendría bien, eso sí, un descanso en breve, un pequeño ajuste a toda esta subida vertical, pero para luego intentar seguir subiendo. El primer soporte estaría en la media de 200 acciones y en niveles FIBO de toda esta subida y en la base del canal en los 10.175. Continúo con el FTSE, con el índice de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE, tendencia alcista clara. Decíamos que la clave estaba en no perder el soporte. De hecho, estábamos aquí hace un mes, estábamos justo aquí, recuerdo como si fuera ayer, que os decía, tenemos al FTSE en pleno soporte. De momento no hay ninguna señal de giro, lo más normal es que siga subiendo y solo de perder los 6.654, 6.676 tendríamos señal de debilidad. Solo en caso de perder esa zona hablábamos de debilidad en el FTSE y que lo normal era que siguiera subiendo, que es lo que ha ocurrido. Se apoyó en el soporte y desde ahí ha vuelto a subir. Ha ido rompiendo las resistencias que tenía a su paso, como la media de 200 sesiones, como este máximo anterior y por último los 6.997, con lo que decíamos que lo normal era otro tramo de subida, que es lo que también ha ocurrido aquí. Enhorabuena a los que hayáis seguido el escenario marcado en bolsa general. Primer soporte a vigilar, media de 200 sesiones, niveles FIBO del último rebote y sobre todo nuestra directriz alcista roja, que ha funcionado a la perfección. Continuamos con Italia, con el MIR. En el caso de la bolsa italiana, la tendencia es alcista. No hay ninguna señal de cambio de tendencia. El primer soporte estaría en este mínimo de 18.907 y en este otro mínimo, que está un poquito más arriba ya, en los 19.054. Esos son los primeros niveles de soporte en una bolsa italiana que os avisé. Aquí fui muy pesado, mea culpa por haberos repetido en más de 10 seminarios que si la bolsa italiana superaba 17.400 vendrían fortísimas subidas. Sí que reconozco que fui muy pesado avisándoos a todos de esa circunstancia, porque me esperaba o me intuía que podía pasar esto que ha pasado, que efectivamente al romper ese nivel tuviéramos un fuerte tramo de subida. Era una resistencia importante y una derrota lo que tenía que hacer es subir. A veces hay inversores que buscan indicadores muy sofisticados y al final se olvidan de lo importante y de lo que funciona, de lo fácil, de lo sencillo. A veces se complican en la vida. Cuando una resistencia se supera, normalmente el precio sube. Cuando un soporte se pierde, el precio suele bajar. Una cosa tan simple como esta, pues nos puede servir para intentar aprovechar movimientos en el mercado y para intentar ir sincronizados con lo que pasa en la bolsa. Así que bueno, rompió esa resistencia, decíamos que como mínimo se iba a ir del tirón a 18.000 y probablemente a niveles superiores y es lo que ha hecho la bolsa italiana. Como la subida ha sido muy vertical, creo que más temprano que tarde, fijaos la subida que lleva en un mes y medio, ni eso, en menos de un mes. Mirad la subida que lleva en un mes la bolsa italiana de 16.200 a más de 3.000 puntos de subida a 19.200. Entonces más temprano que tarde va a venir un descanso a niveles Fibonacci o a la media 200 sesiones como mínimo y por lo tanto creo que no está en una buena zona de compra. Así que me gusta la bolsa europea, creo que va a subir más. Yo estaría encantado de que no bajara nada porque estoy muy comprado desde hace semanas, como sabéis todos, y nuestros clientes están disfrutando de las subidas. Y bueno, pues espero que siga subiendo el mercado. De hecho creo que va a seguir subiendo, pero creo también que antes de seguir subiendo meterán algún susto para penalizar y purgar a los que han entrado tarde y mal, a los que no han seguido un sistema, a los que no siguen una metodología y a los que han entrado después de una subida muy vertical. A eso seguramente los pondrán nerviosos pronto con algún descanso o corrección en la subida. Que creo que podría llegar pronto, ¿no? Porque la subida ha sido excesivamente vertical. Y ya sabéis que la bolsa no sube en línea recta. La bolsa no sube así. La bolsa sube en zigzag. Con mínimos y máximos crecientes. Y esta última subida ha sido muy, muy vertical y lo normal es que venga alguna consolidación o descanso en la subida. ¿Me podéis confirmar que se escucha bien el audio? Es que sí que veo aquí una persona que me dice que no funciona. Me imagino que funciona todo perfecto porque si no seríais más de 100 los que me diríais que no funciona. Vale, veo que a todo el mundo le funciona perfecto. Vale, genial. Bueno, y por cierto, agradeceros una vez más que esa confianza en estos seminarios. Estamos otra vez en la sala más de 100 personas. Y bueno, pues agradeceros como siempre que hagáis de mis seminarios los más seguidos de España. De verdad que muchas gracias. Vale, Leo me dice, cuando puedas, tu página y tu email. Bueno, me encanta ver que a pesar de llevar casi 10 años, dando seminarios todas las semanas, sigue habiendo gente que se va añadiendo, incorporando a la gran familia de seguidores de Bolsa General. Bueno, siempre pongo esta diapositiva en el inicio, aunque hoy no la puse, pero aprovecho para hacerla. Además de la presentación que hice al principio, ya sabéis que nos podéis seguir en la web en bolsageneral.es, con muchísima información, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de Empresa, arroba Bolsa General, en mi Twitter personal, arroba David Galán Bolsa, en nuestro canal YouTube, David Galán, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral.es. Bueno, estábamos viendo Italia y vamos a terminar Europa en el gráfico horario con el gráfico del K40. La bolsa francesa, para ultracorto plazo, aquí también podéis ver cómo el K40 rompió por arriba el canal alcista en el que se movía y al romperlo, pues marcábamos un gran objetivo por el canal que también ha cumplido, pues estaría, pues sí, estaría cumplido o prácticamente cumplido y ahora pues está consolidando, también le vendría bien pronto un descanso en la subida, porque hemos subido muy vertical. Bueno, hay decenas y decenas de preguntas, yo creo que ya hay más de 100 preguntas en el chat. Obviamente ya pido disculpas de antemano porque no voy a poder contestarlas todas. No da tiempo, ¿no? Material. Y además intento siempre en los seminarios ver un gran número de activos financieros, ¿no? Vemos primero índices, luego vemos Forex, luego vemos materias primas y luego terminamos viendo acciones, ¿no? Pero bueno, me encuentro aquí una muy insistente, voy a hacer la excepción de por insistir mucho contestártela, pero claro, si todo el mundo hiciera eso, pues no podría contestarlas todas, ¿no? Quiero decir que por mucho que insistáis, pues no puedo contestar las preguntas que hacéis cada uno de vosotros porque sois más de 100, ¿no? Pero hay una pregunta aquí que me puede servir para explicaros algo, que es la que hace Carlos y me pregunta si el IBEX cerrará el hueco alcista. Quedó abierto el 8 de diciembre. Ese hueco alcista es este, que sería exactamente este gap. Hoy te ha funcionado, ¿eh, Carlos? Lo de insistir, pero tienes que pensar que sois más de 100 y, bueno, pues no porque me lo mandes 30 veces vas a tener más preferencia que los otros 120 que hacen preguntas, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que me sirve para hacer una reflexión, ¿no? Me comenta Carlos si cerrará este hueco alcista que dejó abierto el día 8 de diciembre. Lo primero, aprovecho para hablar de huecos, aquí en estos seminarios no me da mucho tiempo tampoco para... Esto tampoco es un curso de bolsa y para formarse tenéis el mejor curso online de bolsa que existe en español en bolsa general, pero sí que me gusta dar pinceladas. Así que hoy voy a dar una pincelada sobre los huecos, ¿no? Muchas veces el inversor principiante tiene la idea de que todos los huecos se cierran. Es una idea equivocada. La mayoría de huecos se cierran, pero es algo lógico que la mayoría de huecos se cierren porque, por probabilidades, como la bolsa zigzaguea mucho, pues claro, muchos huecos que se van dejando en los retrocesos se cierran, ¿vale? Y luego además hay tendencias alcistas y luego vienen tendencias bajistas y muchos de esos huecos son gaps comunes y los gaps comunes se suelen cerrar. Es decir, la mayoría de huecos se cierran. Pero no nos sirve para operar un hueco común, un hueco normal, porque ¿de qué nos serviría operar en un hueco pensando que se va a cerrar si a lo mejor no se cierra nunca en la vida o se tarda 30 años en cerrarse? Quiero deciros que hay huecos alcistas que están abiertos en la bolsa española desde los años 90. Desde los años 90. Hay huecos bajistas o alcistas en valores que no se cierran en 15 años. Entonces no nos sirve para operar decir, no, voy a vender porque va a cerrar el gap o voy a comprar porque va a cerrar el gap. De hecho, fíjate que me hablas de este gap del día 8, pues que tenemos más gaps alcistas pendientes sin cerrar. No se cerró el del día 22 de agosto y tampoco se ha cerrado el hueco alcista del día 4 de agosto. Es decir, y me puedo ir a huecos de hace 10 años y de hace 5 años. No todos los huecos se cierran. Vale, entonces yo creo que vendrá un descanso en la subida en el IBEX. No sé si se cerrara ese hueco, pero tampoco sería una locura que se cerrara. De hecho, no solo está el del día 8, tenemos muy fresco también el del día 7. El día 7 dejo otro hueco alcista también ahí. Entonces, hay un montón de huecos, pero muchísimos y no tienen por qué cerrar todos. Vale, no operéis en base a huecos. Como explicamos en nuestro curso, hay distintos tipos de huecos y hay que saber diferenciarlos. Hay el hueco de escape, de continuidad, de agotamiento, el gap en isla, el gap común y no todos tienen las mismas connotaciones. Hay que saberlos diferenciar. Vale. Y bueno, voy a continuar con los índices americanos, con el Dow Jones, pero antes no me puedo permitir hoy irme sin ofreceros esta oportunidad y sin hablaros de la promoción que sacamos de manera anual, una vez al año, siempre en Navidades, porque es cuando mucha gente tiene tiempo para formarse y para dedicarle el tiempo que merece a un curso tan completo que dura 5 semanas, aunque son ampliables y el alumno lo necesita. El alumno es el que elige cuándo iniciar el curso. Y os envío ahí la oferta especial que hacemos, insisto, todas las Navidades, una vez al año, en el que regalamos el informe de Bolsa, de Bolsa General 2017, a los que se apunten al curso durante estas próximas semanas. Tendrían un descuento del 10% en el precio del curso y gratis, totalmente gratis, el informe anual 2017. Vale. Con lo que tendrían un ahorro de 265 euros. Vale. 265 euros. Seguro que no os arrepentiréis ni con el curso ni con el informe. El informe lo he terminado hoy, lo he enviado para que lo maqueten. Esa parte no me corresponde ya a mí. Pero ya está elaborado. Ahora pasa a maquetación y en unos días se va a enviar ya a todos los que se han apuntado al curso estos días, a los que se anoten las próximas semanas y a clientes que lleven tiempo en el centro de traders. Vale. Siempre lo que hacemos es premiar a los clientes más fieles en Bolsa General. De acuerdo. Ahí sí que ahí tenéis la promoción por si os interesa. Si no, pues no pasa nada, pero lo aviso porque dura un solo unas semanas y no quiero que a nadie se le escape y luego en febrero diga, oye, David, que quiero contratarte el curso en febrero. De hecho, a la gente que nos ha pedido o que dudaba en diciembre de hacerse el curso o no, le decíamos, espérate unas semanas que ya en nada sacamos la promoción. Porque soy consciente de que mucha gente la intenta aprovechar, esta oferta de final de año. Bueno, vamos a continuar. Oye, debe de haber algún problema a lo mejor con alguna aplicación de móviles o algo raro porque veo que al 99% le funciona el seminario perfecto, pero ya hay dos personas a las que no les funciona el audio. Dos de 120, es verdad que es un porcentaje mínimo, pero hay dos personas de 120 que me dicen que tienen problemas de audio, con lo cual debe ser algún plugin o alguna cosa que igual les falta o alguna actualización o que a lo mejor funciona mal, pues con algún, a lo mejor funciona mal para iPad o funciona mal para móvil, puede que esté dando ahí algún error a algún inversor, ¿no? Pero en principio todo funciona perfecto. Bueno, seguimos. Ah, vale, solo fue unos segundos que no, que no le funcionaba a Josep, o perdón, Josep, me imagino que será así, que me decía, bueno, siempre es normal que a lo mejor a veces entráis y tarda unos segundos en reconoceros el audio y que todo funcione bien. Esperad un minutito o así, si no, pues salís y volvéis a entrar y normalmente todo funciona bien. En caso de que hubiera un problema de audio global, yo lo que hago es dibujar un rombo en la pantalla. Si no hay rombo es que el problema de audio es individual vuestro, ¿vale? Bueno, hemos visto Europa en gráfico horario y ahora continúo con la bolsa americana en gráfico horario, ultra corto plazo. En el caso del Dow Jones se cumplió una gran estructura de segundo impulso alcista que avisé de 800 puntos de subida hacia 19.490. De momento siguió subiendo, pero yo creo que más temprano que tarde, igual estamos ya en ello ahora, necesitaba un descanso, una consolidación. Llevo aquí ya varios días diciendo que le vendría bien un descanso. Bueno, hoy corrige un poquito, tampoco mucho. Yo creo que le vendría bien, como mínimo, ir a buscar la zona de la media y probablemente un poquito más abajo, como mínimo. Porque es que la subida, fijaos cómo ha sido, ¿eh? La subida ha sido tremendamente vertical. No estamos ahora en zona de compra. Vale, hay que dejar que consolide un poco, que descanse, le viene bien después de una subida tan fuerte y tan pronunciada, ¿no? Que no pasa nada para que luego pueda seguir subiendo, pero tenéis que daros cuenta que los que buscaban cortos por aquí están claudicando ya. Y lo peor, los principiantes que no se fiaban de las subidas que avisábamos aquí estos meses, porque había gente que decía que se iban a hundir las bolsas y nosotros nos quedamos en minoría diciendo que lo normal es que la bolsa americana subiera mucho más. Ya sabéis que por Twitter toda la gente buscando cortos como locos. Pues es probable que ya estén comprando muchos de esos inversores que eran negativos hace unos meses, con lo cual ahora tendría que venir un buen descanso, para que también pierdan, ¿no? Los que van tarde y mal, ¿no? Los que no siguen un sistema y una metodología. Así que, bueno, muy alcista la bolsa americana, pero el Dow Jones que ha subido especialmente vertical, es el que más vertical ha subido desde que ganó Trump, pues le vendría bien un descanso en esa subida. Una consolidación para intentar seguir en el futuro subiendo. El SP500 también está muy fuerte, muy alcista, sin señales de giro, también le viene bien un descanso. Y aquí sí recordar que a diferencia del Dow Jones, que subió más vertical y ya cumplió el segundo impulso alcista, el SP tiene un segundo impulso alcista pendiente, con objetivo en los 2289 puntos. 2289. En cuanto al Nasdaq 100, el sector tecnológico, también está en tendencia alcista clara. Aquí podríamos ver además dos objetivos alcistas activados. Uno por ruptura de un pequeño rango lateral, y otro por ruptura de un gran movimiento lateral, cuyo objetivo serían los 5157. Vamos a ver qué sucede con la media 200, que es la primera zona de soporte. Nasdaq corrija hoy un poquito más que los demás. Suele ser el índice más volátil. Puede ser que le esté contagiando un poco la caída de envidia, que bueno, después de una subida meteórica, ¿no? Todo hay que decirlo. Y en el caso del Nasdaq, pues tendría ahí la primera zona de soporte, ¿no? La media 200, niveles Fibo de la última subida y sobre todo en los 4.650 zonales. Me pregunta Juan si en el curso se aprende impulsos Fibonacci con soltura. Sí, sí, claro, por supuesto, pero lo que pasa con los impulsos es que es una herramienta compleja, ¿no? A mí no me importan seminarios incluso gratuitos o en conferencias, y lo tengo hecho en un montón de conferencias que he dado en Galicia, en España o incluso fuera de España, pues no me importa. He dado para Perú, para Colombia, para Portugal, seminarios y conferencias, algunas online y otras presenciales, y no me importa enseñar lo que es un doble suelo, un doble techo, un triángulo, porque se explica rápido. Y en dos minutos queda zanjado. O sea, un doble suelo se puede explicar en dos minutos. Yo lo he hecho muchas veces. Pero para dominar impulsos Fibonacci hace falta tiempo, ¿no? Pero en el curso, como insisto, dura más de un mes, hay tiempo suficiente y el tema más largo del curso es el tema 16. Intentar llegar con tiempo, con energía y con tiempo a ese tema, porque es el último, pero es el más largo y el más extenso y también el más complejo, el que le dedicamos a impulsos Fibonacci. Todo el curso está explicado desde cero. Es decir, para que una persona que no tenga conocimientos de bolsa, pues pudiera empezar desde cero y acabar teniendo un nivel semiprofesional ya de conocimientos teóricos. Luego está claro que también es importante ir consiguiendo experiencia, ¿no? Uno no se hace trader en una semana. Esa también es una realidad. Pero sí que va a tener ya el conocimiento suficiente, las herramientas suficientes, los sistemas suficientes como para empezar a aplicarlos y poder tener éxito en los mercados. Y, por supuesto, los impulsos Fibonacci se explican de arriba abajo, desde el principio hasta el final. Bueno, hemos visto la bolsa americana, que como veis también parece que está intentando descansar un poquito después de subidas verticales. Especialmente verticales han sido las que ha tenido el Dow Jones. Y pasamos ahora a los gráficos para corto o medio plazo, porque aquí es importante ver la situación para medio plazo y de cara al año que viene, qué oportunidades tenemos y hacia dónde pudieran ir los mercados. Y voy a empezar con el IBEX 35, el IBEX clásico para corto o medio plazo, un gráfico diario. Bueno, aquí vemos que tras una estructura de impulsos Fibonacci cumplió un segundo impulso bajista, corrigió y una vez cumplido se estabilizó y encontró un suelo en la zona 7500, que por cierto ya habíamos dicho que era una zona a vigilar de soporte. Se mantuvo un poquito por encima de ese nivel y decíamos que mejoraba el gráfico mucho si superaba la bajista roja, que ese era un primer síntoma claro de mejoría. Que posteriormente, posteriormente, rompía la media de 200 sesiones y que mejoraba mucho de superar esa media de 200 sesiones. Y luego comentábamos ya en octubre, noviembre, que estaba, me gustaba mucho como la media de 200, que era resistencia, pasaba a ser soporte. Como veis, esos eran síntomas de mejoría muy claros y faltaba solo uno, que lo repetíamos aquí durante semanas, que era la confirmación superando los 9.360, que era el máximo previo. Vale, esos máximos del mes de abril, 9.360. Como veis ya se han superado. Alguno dirá, por poco, sí, pero están superados, con lo que ha confirmado mejoría para medio plazo. A partir de ahora, el IBEX ya es alcista no solo en el corto plazo, que ya lo era, porque desde el Brexit, desde finales de junio, tiene una sucesión impecable de mínimos y máximos crecientes. Que jugó con ella ahí hace unas semanas, pero se apoyó en soportes. Pero ha confirmado mejoría ya también en el medio plazo al romper 9.360, con lo que espero más subidas. ¿Y por qué en octubre dije que el IBEX dividendo había dado señal de compra? Por este gráfico que veis aquí. Este es el IBEX con ajuste ya de dividendos, añadiendo los dividendos, ¿vale? Para que se entienda. Aquí lo que podéis ver son dos cosas. Una, que el IBEX no está en negativo en el año, está subiendo ligeramente si incluimos los dividendos. Y dos, que en octubre, aquí, aproveché y os hice un análisis en la web, un videoanálisis que subí también al canal YouTube y a Bolsa General y pudisteis ver todos, que era un videoanálisis del IBEX y del IBEX dividendo. Y aquí avisaba que el IBEX había dado señal de compra, el IBEX dividendo, y que seguramente el IBEX iba a ir detrás. Porque aquí se había avisado, se había activado, el gráfico avisaba de una subida de más del 15% de subida. Y por lo tanto, creo que es lo que va a ocurrir, que el IBEX dividendo va a ir a buscar el objetivo de doble suelo hacia 27.500. Para los novatos, un doble suelo es muy fácil, es que haya dos mínimos en la misma zona y al superar máximo entre esos mínimos, se activa la figura. Así que muy buen aspecto del IBEX dividendo, con primer soporte en la zona 22.000 y en la media de 200 sesiones. Solo se anularía la figura de perder la zona de 19.200. Lo más probable es que se cumpla y tiene unas probabilidades muy altas de que se cumplan. Seguro no hay nada en bolsa, insisto. Por eso yo pongo stops. Por eso diversifico. Si una estrategia fuera segura, pues yo metería todo mi dinero apalancado, pediría un préstamo incluso, y metería en cada estrategia todo mi dinero apalancado. Pero no estoy loco. Y sé que no soy infalible. Sé que el análisis técnico no es infalible. Pero que no sea infalible, no significa que no se pueda usar y que no se pueda ganar dinero con el análisis técnico. De hecho, yo lo hago. Yo gano dinero usando el análisis técnico. Pero hay una gama muy grande entre tener un sistema que acierte más de un 50 y que acierte un 100. Todo lo que sea más del 50 y menos del 100 significa que no es infalible, pero que tiene esperanza matemática positiva. Y por lo tanto, lo podemos utilizar y aprovechar para ganar dinero en bolsa. Tenéis también que gestionar el riesgo. Es muy importante. Mi consejo siempre es que no arriesguéis en una operación más del 1,5% de todo vuestro capital. Esto es también muy, muy importante. Bueno, veo muchas preguntas sobre el curso. Aunque creo que lo ideal es que lo preguntéis sin problema. Os contestaremos al momento. Todo mi equipo está pendiente de vosotros. Si tenéis alguna duda podéis enviar un correo a bolsageneral.es, pero por supuesto que podéis haceros con la promoción ya y pagar en enero. O decir, oye, reservo el curso y lo voy a pagar el 25 de enero. Pues no hay problema. ¿Vale? Quizá no podemos reservar y decir, oye, resérvame el curso, lo pago y no me abras el curso hasta el mes de septiembre. Hombre, eso quizás es demasiado, pero no pasa nada porque guardemos un mes para que podáis aprovechar la promoción. ¿Vale? Os guardamos la plaza. Y podéis... Hay una pregunta que me hace otra persona. Me dice, ¿qué horario tiene? El horario son 24 horas. Podéis entrar en la plataforma del curso cuando queráis. Tiene 17 temas. Tiene muchísimos vídeos explicativos de análisis técnico. Y... Alguno dura más de una hora. Para que... Hay un montón de vídeos y alguno dura más de una hora. Y hay un foro tutorial abierto 24 horas para dudas. ¿Vale? O sea, podéis elegir vosotros cuando empezarlo. Y podéis utilizar y conectaros. Si queréis hacer el curso a las 4 de la madrugada, os podéis conectar. Si os queréis conectar a las 3 de la tarde, os podéis conectar. Tenéis 24 horas durante más de un mes de acceso al curso. E incluso, pues hay gente que nos pide alguna semana extra más porque le parece muy completo o lo quiere volver a repasar. Y lo puede hacer sin problema. Y una vez finalizado el curso, damos el material en PDF. Una selección de los principales vídeos. Y además, por si fuera poco, el informe anual de 2017. ¿Vale? O sea, que creo que es una buena ocasión, ¿no? Para el que quiera aprender. Hemos visto el IBEX y el IBEX Dividend. Y luego, si os parece, no contesto más dudas. El resto ya sobre el curso. Porque si no, esto se queda como casi un evento promocional. Y yo lo que quiero es ir viendo gráficos. Aunque, obviamente, pues también, si alguien quiere comprar el curso, yo no sé, yo no voy a negarle una respuesta. Pero si os parece, las dudas que tengáis, el resto ya de dudas, nos enviáis un correo, si queréis, a bolsagenal.es. El informe lo vais a recibir en unos días. Comentaba antes, Rafael, a lo mejor acabas de entrar, que lo terminé hoy, pero falta maquetarlo. Entonces, yo calculo que en dos, tres, cuatro días lo enviarán ya a todos los clientes que tienen derecho al informe. Es decir, los que se hayan apuntado al curso estas últimas semanas. Y a los que se apunten en próximos días. ¿Vale? Bueno, visto el IBEX Dividend, y no solo el IBEX Dividend ha activado un gran doble suelo y ha roto una gran resistencia. El Eurostox, con ajuste de dividendos también, el Eurostox Total Retard, también tiene un gran doble suelo. Lo vengo explicando aquí desde hace semanas. Tenemos un gran doble suelo en el Eurostox, objetivo 3.620. Objetivo que solo se anularía por debajo de 2.675. Y fijaos también cómo rompió un gran rango lateral, el que comentábamos antes en gráfico horario, se puede ver también en gráfico diario, porque era un canal lo suficientemente grande como para que también lo veamos en gráfico diario. Al final el precio se mueve igual. Simplemente es jugar con el Zoom. Una figura que se haga en gráfico horario durante semanas o meses se va a poder ver en gráfico diario también. Y en semanal incluso. ¿Vale? Entonces, aquí lo que podéis ver es que tenemos un gran doble suelo que avisa de más subidas. Soy positivo con la renta variable europea. Soy positivo para el año que viene con la bolsa europea porque los gráficos apuntan a más subidas. No sé cuánto tardará en cumplir estos objetivos, pero lo más probable es que los cumpla. En el Eurostox el objetivo 3.620. Primer soporte, media 200 sesiones y 2.622. 2.922, perdón. Ya os comentaba en el mes de noviembre que si rompía la directriz bajista de medio plazo roja mejoraba mucho el gráfico. Lo comenté en los seminarios, en la web, en conferencias y también lo comenté incluso en redes sociales. Recuerdo que en Twitter lo comenté, ojo a esta directriz en el Eurostox. Si la supera veremos más subidas. Y bueno, pues ya veis lo que ha ocurrido. Ha sido el pistoletazo a una subida muy vertical. Que obviamente no va a ser en línea recta y tendrá sus zigzagueos, tendrá sus consolidaciones. La gente dudará porque no vamos a subir como este último mes un 15% cada mes o un 10% al mes. A ese ritmo no vamos a subir. Va a venir descansos. Va a venir zigzagueo. Pero lo más probable es que al final ese zigzagueo sea al alza para acabar cumpliendo el objetivo de 3.620. Así que pues tiene muy buen aspecto técnico. Bolsa alemana, DAX. El DAX también en tendencia alcista. Muy buen aspecto técnico. Rompió la directriz bajista de medio plazo que señalábamos en rojo. Algo parecido a lo que hizo el Eurostox. Os decía que el DAX era alcista en todos los plazos al superar 10.474 y que confirmaba el romper la directriz bajista roja. Y bueno, luego también consolidó un rango lateral en este canal amarillo, que es el mismo que vimos antes en gráfico horario. Eran 620 puntos a ganar fáciles. Lo rompió además como me gusta que lo haga, con claridad, con hueco alcista de escape. Y a partir de ahí pues siguió subiendo con fuerza. Ese objetivo ya está cumplido. Le queda un segundo impulso hacia 11.700 que creo que también acabará cumpliendo. Aunque pudiera venir algún descanso intermedio en la subida. FUDSI, Bolsa de Reino Unido. Muy contento porque os he avisado ya desde hace seis meses. El tiempo vuela. Ya hace seis meses que os avisé que el FUDSI daba señal de compra por análisis técnico. Mientras yo os daba compra por análisis técnico, por el gráfico, los medios de comunicación os decían que tuvierais mucho cuidado con la bolsa británica, con el Reino Unido, porque había un Brexit y que se iba a hundir la bolsa. Pero claro, es que al día siguiente del Brexit dio señal de compra el gráfico. Y yo no tuve otra opción que avisaros a todos de que el FUDSI había activado un objetivo de mil puntos de subida. Hacía 7.324 por un gran hombro-cabeza-hombro invertido. Una figura típica de cambio de tendencia. Una figura que avisa de subidas. Suele ser figura de cambio de tendencia, pero el hombro-cabeza-hombro invertido siempre trae subidas. Lo activa. Os aviso de subidas. Os digo que solo se anula si pierde 5.788. Y bueno, de momento todo va bien, según lo previsto. Y parece que va directo a cumplir ese objetivo. Ya decía que era muy probable que lo cumpliera. No está cumplido. No se puede cantar victoria, pero bueno, digo que es muy probable. Y decía lo mismo hace seis meses, que era muy probable que lo cumpliera. Porque teníamos dos objetivos en la misma dirección. No solo uno muy claro, sino dos muy claros. Teníamos también pendiente de largo plazo un gran rectángulo hacia 7.400. Si os decía, dos objetivos que apuntan a la misma dirección. Es muy fiable que se acaben cumpliendo los dos. Bueno, también él mejoró el K40 al superar 4.607. Rompió el máximo relevante anterior. También está en tendencia alcista. Y en la bolsa italiana, que lo vamos a ver este gráfico también, os decía que de superar 17.400 veríamos una importante subida. No porque yo sea adivino, sino porque era una resistencia muy clara. Y completad esta frase, para que veáis que no es que yo sea muy listo ni adivino. Completad esta frase. Cuando se rompen resistencias, lo más probable es que el precio... A ver si la completáis correcta. Al final es que hay que ir muchas veces a lo básico, a lo simple, a lo que funciona. Si se rompe una resistencia, lo normal es que el precio... Vale. Juan dice suba. Juan Antonio dice suba. Pablo dice suba. Jaime dice se dispare. Felipe dice suba. Jorge dice suba. Ascensión dice suba. Y es que es correcto. Cuando se rompe una resistencia, lo normal es que el precio suba. Eso es lo que ha hecho la bolsa italiana. Y por eso avisamos durante meses que si el MIB rompía 17.400 veríamos una importante subida. Hemos subido muy vertical. Es el que más ha subido la bolsa italiana. Porque además es la que más ruido metía y la que más miedo os metía a todos. La prensa por el rescate de Italia, por el referéndum de Italia. Y como era el que más miedo metían, ha sido la que más subía. Esto es muy habitual también. En Estados Unidos la que más ha subido es el Dow y en Europa la que más ha subido era la bolsa italiana. La subida es muy vertical y por eso digo que pronto deberíamos de ver un descanso en la subida. No está ahora en zona de compra. Más temprano que tarde vamos a ver un descanso en la subida. Quizá a niveles Fibonacci de esta última subida. Soporte en la zona que anteriormente era resistencia 17.400 y en la media 200 que bajaba y que ahora sube y va a ser una zona de soporte a vigilar en el futuro. Vámonos ahora a la bolsa japonesa. Antes de irnos a la americana en el medio plazo vamos a ver Japón. Cuando los gráficos, ya sabéis hombre, yo entiendo también que haya mucha gente que esto de la bolsa no le guste tanto como a mí y no le dedique nueve horas al día. O no mire 300 gráficos todos los días durante años y años que es una costumbre que tengo ya, para mí es un hábito, ya no es trabajo. Para mí un hábito es todos los días mirar 300 gráficos. Todos los días salvo, bueno, el fin de semana hay algún día que me lo tomo libre, obviamente, o si me voy de vacaciones. Pero si no, es decir, de 365 días que tiene el año, en unos 315 o así, miro 300 gráficos todos los días. Claro, eso te da mucha información porque no es lo mismo ver un gráfico que ver 300. No es lo mismo analizar el gráfico de una bolsa, de un índice, como ver el gráfico de todos los índices del mundo. Claro, si ves que todos los índices del mundo dan señal de compra, o la mayoría, y que varios se activan dobles suelos, ¿qué voy a pensar yo? Yo os voy a decir durante el mes de noviembre y diciembre que la bolsa va a subir o que va a caer. Si de repente estoy viendo que 200 gráficos a la vez dan señal de compra, ¿qué os diré? ¿Que va a bajar o que va a subir? Que va a subir, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me llevo a mí en estos seminarios de los últimos meses a avisaros de que probablemente íbamos a ver subidas. Hay un artículo, lo digo por si queda alguien, siempre me gusta hablar para la gente que sea escéptica, ¿no? Y de hecho os recomiendo que en este mundo, en este mundo de la bolsa, seáis muy escépticos. Porque además hay cada vendedor de humo que mete miedo, ¿no? Y en estos últimos años, es verdad que hace 7, 8 años había pocos vendedores de humo, ¿no? Esta gente ni se dedicaba a la bolsa. Pero desde hace 2, 3 años, pues ha habido muchos personajes, incluso con ayuda de medios de comunicación, que, bueno, pues que han, que están vendiendo pues imposibles, ¿no? Supongo que para timar a gente con problemas financieros, estudiantes, amas de casa, les venden la bolsa como un lugar donde sacarse un salario. Les venden la bolsa como un lugar en el que, con muy poco dinero, con cantidades ridículas, pueden hacerse millonarios, ¿no? Es decir, que pueden ganar un 1000% al mes, un 500% al mes, bueno, tonterías de ese tipo, ¿no? Y hay gente que pica, aunque os parezca increíble, hay gente tan inocente, o tan ignorante financieramente, que se lo cree, ¿no? Y acaban siendo, pues, acaban siendo rehenes de timos, ¿no? Acaban, pues, siendo timados y estafados, ¿no? En cursos, en sistemas, les prometen el oro y el moro y luego, pues, arruinan apalancadísimos, ¿no? Y, bueno, pues, el timador en cuestión se lleva algo de dinero del sistema que venda o del libro que venda o del curso que venda y, sobre todo, pues, se lleva mucho dinero en base a comisiones que logra captar de esos estafados, ¿no? Yo lo que digo es que la realidad es que hay que ser realista en bolsa y es bueno que seáis escépticos, que no os creáis lo que os diga nadie, ni lo que os diga yo. Comprobad todo. No, David dice que el doble suelo funciona bien. No, no, no os quedéis ahí. Yo lo que os digo es, no os fíéis de mí, siempre se lo digo a todos mis alumnos desde hace muchos años, les digo lo mismo, que no se fíen de lo que yo diga, que lo comprueben. Yo les digo mi filosofía, les doy herramientas que les digo que funcionan, les digo con qué porcentaje funcionan, pero lo ideal y lo correcto es que luego ellos lo comprueben, antes de jugarse su dinero, que comprueben si funciona o no. Esto es algo de sentido común, pero no se hace, ¿no? Entonces, como me gusta para hablar para escépticos, si yo entro en el rincón del trader, en mi blog en el periódico 5 días, os quiero enseñar solo la parte final de un artículo que escribí hace mes y medio. El último se titula Señores bajistas, les toca sufrir. Este lo escribí pues ya hace también bastantes semanas, pero me voy a ir a otro anterior, que este ya es de hace más de un mes, un mes y medio, más de mes y medio, el 10 de noviembre, antes de que los índices subieran muy fuerte. Esto es antes de la subida vertical que han tenido las bolsas, ¿eh? Vale, 10 de noviembre. Todavía no había subido la bolsa italiana un 20% sin parar, no había subido el Dow Jones un 15% en vertical. Esto fue antes, antes de las elecciones de Estados Unidos, o perdón, justo después, el día siguiente a las elecciones, ¿vale? Justo en noviembre, el día 10. Acababa de ganar Trump y los medios de comunicación os ponían portadas de miedo y de pánico y de que cuidado con los mercados. Que lo mejor era quedarse en liquidez y comprar el oro como activo refugio, justo antes de que el oro se desplomara, ¿no? Y que también cuidado con el dólar que estaba cayendo. Vamos, menudo ojo. Pero era, claro, la primera reacción del mercado fue caer la bolsa y fue subir el oro y caer el dólar. Luego pasó lo contrario. El dólar empezó a subir fuerte, igual que las bolsas, y el oro empezó a caer fuerte, ¿no? Solo os voy a leer el último párrafo de este artículo donde aviso de que el mercado seguramente va a subir y que va a subir fuerte. Ya había objetivo alcista en el SP, activado, ya también teníamos el hombro-cabeza-hombro invertido del FTSE, faltaba el Nikkei, faltaba el Eurostox, faltaba el IBEX, ¿no? Y entonces termino, os leo solo este último párrafo del análisis. Ya veis que yo intento avisaros antes de que ocurran las cosas de lo que yo creo que va a ser lo probable, lo que luego ocurra, ¿no? Para que lo podáis aprovechar. Soy consciente también que puede salir mal y quedo retratado y me equivoco y habrá gente que luego incluso me lo echa en cara. David, te equivocaste y tal. Pero me puede más el afán de intentaros ayudar y que no vayáis como la masa en contra de la tendencia a el riesgo de que me puedo equivocar, obviamente, ¿no? Pero yo no sé lo que va a pasar. Digo exactamente esto en noviembre, a principios del mes de noviembre. En resumen, tenemos al FTSE, al DAX y al SP en tendencia alcista, ya estaban ahí en tendencia alcista, y al IBEX y al Eurostox acercándose a zonas de resistencia clave que suponen los máximos de abril. Superarlos confirmaría mejoría y nuevas alzas. Y ojo a lo que digo justo cuando acababa de ganar Trump el día siguiente. La victoria de Trump puede servir que gracias al miedo generado la bolsa pueda continuar la subida. Como comento en nuestro libro con Editorial Planeta, el pequeño libro de los grandes inversores, y pido perdón por autocitarme, muchas veces hay una divergencia brutal entre el sentimiento que nos crea seguir noticias y los gráficos. Una señal de compra con pesimismo reinante es doble señal de compra. Esto, el ejemplo sería que una señal de compra, por ejemplo, en Italia, cuando se hablaba de rescate y cuando se hablaba de referéndum y dimisión del primer ministro, es decir, porque esto no son palabras, estos son consejos que pueden hacer ganar dinero, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que si da señal de compra a la bolsa italiana, por ejemplo aquí, si además la da con pesimismo en las noticias, dimite Mario Renzi, ejemplo, es doble señal de compra. Es decir, todavía más fiable que se vaya a cumplir el objetivo. Os recomendaría de verdad que hagáis caso a todo esto que, insisto tanto, aprendáis a seguir un método y dejéis de operar por noticias y por emociones. Operar siguiendo noticias no es rentable, vais a perder dinero. Si la lógica de corto plazo se pudiera aplicar a la bolsa, fuera tan fácil, todo el mundo sería millonario. Hace falta una metodología, un sistema y hace falta muchas veces ir en contra del sentimiento de la masa, del sentimiento del rebaño. Yo muchas veces, cuando el inversor novato vende, yo estoy comprando. Y muchas veces cuando yo vendo, el inversor novato está comprando. Es decir, voy al contrario del inversor principiante. En muchas ocasiones. Es importante, por eso, que sigáis una metodología que os permita tener esperanza matemática positiva, que tengáis las probabilidades a favor. Obviamente esto junto a la gestión del riesgo. Bueno, estábamos para ver el gráfico del Nikkei, que es otro de esos gráficos donde avisamos que había una posible gran señal de compra para medio plazo. En este caso era un posible doble suelo. Avisamos de las caídas el año pasado por un doble techo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y ahora este año hemos recomendado a finales de año el Nikkei porque ha activado un doble suelo, que es la figura contraria. Medimos la distancia entre mínimos y máximos. Soporte 14.865. Y decíamos que si superaba 17.613 activaba objetivo hacia 20.300. Lo normal es que lo cumpla. Lo que no sé es cómo lo va a cumplir. Es decir, sé que lo probable es que vaya a llegar hasta aquí en próximos meses, pero lo que no sé, es imposible saberlo, es si lo va a cumplir así o si lo va a cumplir así o si lo va a cumplir así. Eso no lo sabes, pero es que tampoco es necesario. Si uno es paciente y tiene una metodología y gestiona el riesgo, lo que es importante es que siga la figura hasta que no se anule o no se cumpla. Y al final normalmente se acaban cumpliendo. ¿De acuerdo? Seguimos. Hemos visto el Nikkei. Vamos a ver el SP500 por lo menos dentro de Estados Unidos. Estamos mal de tiempo así que después del SP ya me paso a Forex. En el caso del SP500 tendencia alcista clara. Tenemos un objetivo pendiente por segundo impulso hacia 2.302 e incluso también un canal lateral rotolarse objetivo 2004-23. De momento sin ninguna señal de giro y lo más probable es que siga subiendo. Lo vengo diciendo desde hace un montón de meses. Y llevo recomendando el SP desde aquí, desde el 2009. Cada seminario, toda la semana. En cada seminario, cada semana. Es decir, en más de 800 seminarios y te diría incluso más de 1500 seminarios. Pues la verdad que desde el 2009 llevo dados un montón de seminarios. Cada seminario, cada semana hemos dicho lo mismo. Que el SP era alcista y que las correcciones eran oportunidades de compra. Es verdad que nos hemos quedado un poco solos en esto porque la mayoría lo que os decía es que venía un techo, que cuidado, que se estaba formando un techo, que había que vender, que luego ya era tarde, que no iba a dar tiempo a vender, que venía el crack del 29. Bueno, al final el tiempo es un juez inexorable. Es el mejor juez que hay y ahora tenéis que valorar si es mejor seguir tendencias o es mejor seguir el ruido y toda la charlatanería esta de noticias de que si los bonos, que si la FED, que si el crack del 29, que compartían con tanta ilusión la gente por redes sociales. Recuerdo un artículo, un gráfico que se hizo viral, que comparaba lo que estaba haciendo el SP con el crack del 29. Esto fue hace de un año y medio, dos años, ¿no? Y la gente pues lo compartía y decían, la que va a venir, va a venir una caída brutal en la bolsa americana. Bueno, yo creo que ahora con el paso del tiempo tenéis que ser capaces de juzgar si merece la pena seguir tendencias y no intentar creerse el más listo del mercado, simplemente comprometerse a seguir la tendencia del mercado hasta que dure y girarse cuando se gire la tendencia en el precio, pero no antes. O, si merece la pena, querer adivinar dónde se hacen los techos y dónde se hacen los suelos antes de que el gráfico te avise. Cada uno es libre de ser un perdedor e ir buscando techos y suelos antes de que aparezcan o seguir la tendencia. Yo, obviamente, os voy a recomendar que sigáis la tendencia. Vale, Enrique comenta. Bueno, esto de Enrique daría para una tertulia interesantísima, ¿no? Obviamente yo pienso que está equivocadísimo, pero dice Enrique que utilizar análisis técnico es básicamente lo que hace la masa, el rebaño, bajo mi punto de vista. No, lo que, vamos a, yo creo que hay que centrarse un poco, ¿no? Porque la gente, esto me lo comenta mucha gente, me dice, oye David, no entiendo, si todo el mundo sabe usar el análisis técnico que comentas, entonces la mayoría de gente gana. No, no, primer error. La mayoría de inversores no tienen idea del análisis técnico profesional. Como muchos saben que es un doble suelo y poco más. No saben ni seguir una tendencia. No saben ni lo que es una tendencia, ¿vale? Eso la mayoría. Ni sabe lo que es una vela marubozu, ni lo que es una, ni lo que es la pauta de vencimientos de junio, ni lo que es el rango estático, ni lo que es una envolvente bajista, ni lo que es un triángulo expansivo. No, la mayoría no sabe eso. Eso es la realidad. De hecho, en España invierten en bolsa unos 10 millones de personas. Te garantizo que ni siquiera 100.000 ni el 10% sabe todo esto que acabo de comentar. Ni lo más básico del análisis técnico profesional, ¿vale? O sea, minoría minoritaria. Segundo, la mayoría de inversores invierte por noticias y porque... La mayoría de inversores tú preguntas, yo lo he hecho, lo he comprobado. Oye, ¿dónde invertirías? Y me dicen Telefónica y Santander. Yo hablo con taxistas, hablo con fisioterapeutas, hablo con gente y todo el mundo me dice, oye, pues yo, no sé, ¿qué te parece? Yo invertiría en Telefónica o en Santander. De ahí no lo sacas. Vale, no saben seguir una tendencia. Simplemente dicen, bueno, invertiría en un valor grande que me resulta famoso, conocido y entonces creo que es un valor seguro. No usan análisis técnico. Vale, esa es la realidad. Y nos debemos de situar por tanto ahí. Y tercero, no es que yo diga que funciona. Es que llevamos 10 años demostrándolo. Vale, entonces ese es un matiz también importante. Porque yo no me fiaría de que me digan que algo funciona o no. Yo estudiaba análisis fundamental, análisis técnico, conozco las dos herramientas. Creo que las dos pueden ser útiles. Yo obviamente me he quedado con el análisis técnico. Pero yo ya no estoy en ese punto de que alguien me diga, oye David, ¿y funcionará? Yo sé lo que funciona porque ya lo he probado. Y entonces lo que tenéis que hacer vosotros, incluso el que sea más escéptico, el más escéptico del mundo, lo que debe de comprobar es si funciona o no. Antes de hacer ningún juicio de valor. Pero sí que no podemos partir del error de pensar que la mayoría, que el rebaño, domina el análisis técnico profesional. Porque entonces estamos de broma. La mayoría no tiene ni idea de lo que es el análisis técnico profesional. De 10 millones de personas que invierten en bolsa, la mayoría no tiene ni idea ni de lo que es un doble suelo. Pero ya si le elevamos un poquito más y preguntamos lo que es una pauta envolvente bajista, es que no lo sabrá ni el 2%. Esa es la realidad. Que hay cada vez más cursos de bolsa y más seminarios de bolsa. También es cierto. Pero sigue siendo una gran minoría la que conoce el análisis técnico. Vale. Bueno, seguimos. Visto el ESP, hemos visto también el Nikkei, bolsa europea, americana. Pasamos a Forex, euro dólar. Bueno, en el euro dólar, esto lo comentábamos ayer en el centro de traders, que si el euro dólar perdía este soporte rojo, veríamos un tramo de caída. Bueno, era bastante lógico porque aquí construye un soporte. Vuelvo a haceros otra pregunta parecida a la que os hice antes. Vale, parecida. Cuando se pide un soporte, lo normal es que el precio... Vale. Juan Antonio dice baje, Rafael baje, Salvador caiga, Jaime segunda, Pablo baje, Juan Antonio baje, Leo baje, Ramón caiga, Juan baje, Jorge baje, Juan baje, Julio caiga. Bueno, pues correcto, claro, que baje. Es que estas cosas al final son simples y funcionan. A partir de ahora, esta zona será la primera zona de resistencia vigilar. Coincidirá además pronto con la media de 200 que está bajando otra vez después de haberse puesto plana. Y por cierto, ya el euro dólar dio aquí una señal muy fea y lo comentamos en nuestro centro de traders. Exactamente el día 22 de diciembre, esto es una vela doyilápida. El nombre ya da pistas, ¿no? Nos indica que esta zona es resistencia. Fijaros que el precio intentó consolidar aquí, intentó ir a buscar la resistencia, no pudo con la zona de máximos de esa vela y ha pasado lo que tenía que pasar. Que a partir de ahí viene otro tramo de caída. Vale. Ahora está intentando rebotar, ha dejado una pauta de martillo que avisa de un rebote intradía. Está en ese rebote intradía, que yo creo que puede continuar algo más. Y aquí pues empezarán otra vez, otra vez aparecerán las resistencias. No sé si va a llegar hasta aquí, pero hasta ahí no tiene ninguna, no tendría ningún obstáculo. Pero una vez llegue aquí, pues ya tendrá una primera zona de resistencia otra vez a vigilar. ¿De acuerdo? Bueno, he visto el euro dólar en gráfico de ultracortos. Voy a enseñar el euro dólar en gráfico diario. Vamos a ver el euro dólar. Y en gráfico diario, lo que hemos comentado estos meses, durante más de un año y medio, es que estaba en un gran movimiento lateral entre 1.05 y 1.16 y que se rompía los 1.05, cosa que os dije que seguramente iba a ocurrir cuando apareció esta vela horrible en la reunión del BCE del 8 de diciembre y se dejó una vela horrorosa. Os dije que era probable que pudiera romper el soporte. Ha roto el soporte, con lo que ha activado un gran objetivo de largo plazo. ¡Ojo! De largo plazo. Es decir, que puede haber rebotes fuertes y el objetivo seguirá activado. Este objetivo bajista que voy a comentar ahora solo se anula por encima de 1.16. ¿Vale? El objetivo bajista en el euro dólar son los 0.94. Desconozco si Juan ha hecho el curso de Bolsa General. Me imagino que no. Si no, repásalo, que tiene los apuntes. Porque la vela doji lápida es la que acabo de enseñar. La que dices de sombra inferior alargada se llama doji libellula. En inglés Dragonfly doji. ¿Vale? Bueno, hemos visto euro dólar, tendencia bajista, primera resistencia es 1.08.73.5 y media 200 sesiones descendente. Y en la libra dólar os voy a comentar lo que marcamos el miércoles de hace dos semanas cuando hubo reunión del BCE. Perdón, de la FED. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, pero os voy a preguntar. ¿Qué os dije hace dos semanas? A ver si alguien lo recuerda. Estaba en la libra dólar exactamente por la zona de 1.25.15 o 1.25.20. ¿Qué os dije? El miércoles 14 estaba en 1.25.30, 1.25.40 la libra dólar o 1.25.50. Estaba ahí, entre 1.25.30 y 1.25.50. ¿Qué os dije el 14 de diciembre en este seminario? Hace dos semanas. A ver si alguien lo recuerda. Me gustaría. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Presumo de pocas cosas porque creo que el trading es mucho de esfuerzo, de aprender, de esforzarse, de formarse y luego de ganar experiencia. Pero bueno, sí que quizás pueda tener una cualidad innata que es la memoria. La paciencia no, la paciencia la he tenido que entrenar. Tampoco me consideraba impaciente, pero no especialmente paciente. Pero la memoria sí que creo que es una cualidad innata. Y recuerdo como si fuera ayer lo que os dije sobre la libra dólar. El día, insisto, 14 de diciembre. Está en YouTube, se puede consultar, pero me gustaría saber si lo recordáis vosotros. ¿Qué os dije sobre la libra dólar el 14 de diciembre? El miércoles de hace dos semanas en este seminario es con GKSX. Veo que nadie se acuerda, lo cual me apena un poquito. A ver si alguien sabe exactamente lo que dije. Os doy 10 segundos y si no, pues me autorrespondo. Pero había muchos de vosotros, veo que hay muchos que me decís que ese día no estabais. Eran fechas también un poco navideñas, igual que estas, pero... Vale, nadie me da la respuesta correcta. Os lo voy a comentar yo. Comenté exactamente que si la libra dólar... Agustín está cerca. Agustín veo que acaba de escribirlo y está muy cerca de lo que dije. Lo que dije exactamente fue... Mira, Juan, tenemos premio. Juan acaba de explicar lo que dije exactamente el día 14 de diciembre. Se puede consultar en YouTube. Comenté que si en la libra frente al dólar perdía 1.2547, veríamos otro tramo de caída. Que si perdía 1.2547, este nivel, veríamos otro tramo de corrección. Bueno, pues enhorabuena los que hayáis seguido ese escenario, objetivo cumplido. Ya habíamos comentado que en el muy corto plazo incluso tenía un doble techo activado, que cumplió de sobra, ¿no? Y que si perdía 1.2547, veríamos otro tramo importante de caídas. Así que bueno, hay... Por cierto, el que no pueda seguirlos en directo, también le digo que los puede seguir a ese mismo día, ya se sube por la noche al canal YouTube David Galán Bolsa. Lo digo por si... Cuando no podéis seguirlos en directo, pues también los podéis seguir primero en YouTube y luego inmediatamente seguramente, seguramente al día siguiente, se sube a bolsagenal.es, ¿vale? Lo digo para el que no tenga tiempo en ese momento. Los seminarios de los miércoles están todos en el canal de YouTube. Vale, los de los viernes os puedo decir también cómo verlos, pero no están en ese canal. Pero vamos, hay seminarios míos en YouTube desde el año 2009. Habrá unos... Calculo que habrá unos 900 o por ahí. Vale. No están todos porque hay algunos seminarios que eran solo para clientes. Pero estos de los miércoles están todos subidos. Vale. Bueno, hemos visto Forex, paso al petróleo Brent. Estamos terminando ya el seminario. En el caso del petróleo Brent, tendencia alcista, ha respetado soportes y de momento sin ninguna señal de giro. El primer soporte serían los 53.15 y 54.05. Mientras no pierda esos niveles, seguiría de momento en tendencia alcista. Y bueno, me han preguntado hoy en la radio qué valor me gusta para el año que viene. ¿No? Qué valor me parece que tiene buen aspecto de cara al año que viene. Y es, he explicado o he seleccionado BMW. ¿Por qué? Porque ha roto la bajista de medio plazo y ha activado una figura de suelo parecida a la del Nikkei, a la del Eurostox y a la del IBEX Total Retard. Y es un claro doble suelo, objetivo 99 euros. Es por esta razón por la que es un valor que seguimos teniendo en cartera y donde creemos que puede seguir subiendo como mínimo hacia 99 euros. Hay verdaderas joyas y verdaderas oportunidades para ganar dinero en bolsas. Espero que las aprovechéis. Hemos seleccionado pues 90 de ellas en el informe anual, tanto para acciones, Forex e índices. Y bueno, también iré comentando alguna en estos seminarios. Esta, por ejemplo, es una en BMW y creo que cualquier corrección que pueda tener puede ser una oportunidad para aquellos que no lo tengáis en cartera para incorporaros a favor de la tendencia. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX. Gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos de España. Podéis seguirnos todos los días desde bolsagenal.es. Os dejo ahí el enlace. Espero que la visitéis todos los días porque si no os vais a perder mucha información. También os podéis seguir en el foro gratuito y en redes sociales. Grupo Bolsa General de LinkedIn, Facebook de Bolsa General, mi Facebook personal David Galán Bolsa General, Twitter de empresa arroba Bolsa General, en mi Twitter personal arroba David Galán Bolsa, canal YouTube David Galán y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsagenal arroba bolsagenal.es. Muchas gracias a todos. Feliz, felices fiestas, feliz año y desearos mucha salud y también muy buen trading.